pues vamos a hablar y rápidamente un poquito de las filtraciones y de lo del jump festa que ya nada más lo puse en un short pero bueno para nada más para mencionarlo rápidamente aquí este a ver aquí está lo del jump y no veo dónde está lo de los leaks se han faltado cosas más dulce bueno lo del jump festa se anunció que para el 12 de enero el anuncio viene con 13 pero pues pasa que en japón el horario es diferente no así que en realidad para nosotros sería el 13 ha dicho está aquí en inglés miren aquí está ya con el 12 en japonés lo que nos van a dar ese día es la mirror force la hori varia mirror force el refractivo así como la chisa social a pinche este monstruo y born que está así con brillito bien chévere bueno base iba a llegar este limitada 1 no creo que no lo vi en ningún lugar pero pues es lo más probable es totalmente seguro prácticamente el ticket urd en sueño y el sr así como 23 urs en lo normal refriente y refractivo igual con los crs esto se va a estar repartiendo en una semana como siempre se hace y también las gemas menos mil gemas donde van desde el principio yo creo el ticket de habilidad y el ticket de personaje también yo creo que lo que van a repartir en la semana y lo demás como les suelen hacer y los accesorios son estas micas naranja que tiene 100 aniversarios esa este pues bueno el año pasado fue con con yuma y ahorita es con playmaker y yuki pero me gusta que la versión micas tiene como que esta separación en con negro entonces eso se ve chido no es completamente naranja esto ya de esto ya lo habíamos visto que el firewall está chingón la trickstar a menos que venga más soporte trickstar pues chale el goki de great ogre les va a venir muy bien a los a los goki y el nightmare phoenix pues es god y es muy probable casi casi seguro que venga por lo menos con el fénix siendo muy optimistas y siendo medio pesimistas pues tal vez con el con el pinche de servero que es el otro huella que despidió monos no creo no creo estoy prácticamente seguro que no van a llegar el la sirena o el goblin que son los que están prohibidos en tcg por obvias razones así que vamos a mi mix a los dates anda por ahí la grande un perro maldita sea aquí está licks del 19 esto llegó con el mantenimiento y por unas u otras no había hecho vídeo miren finalmente 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 madolche están aquí dos de los links de los mejorcitos que todavía existe perdón que todavía les faltaría el link que hay otro existe pero esto nos dice que a lo mejor no en la siguiente caja pero si va a venir soporte madolche no va a venir con sanagui obviamente no porque incluso ya me tocó este ver que la frase de sanagui no sólo está en el demo ese del de cuando desbloqueabas a girak sino que también él la dice así que pues van a llegar como soporte ya sin habilidades ni nada y es que son monstruos muy buenos porque lo que tienen el madolche es que cuando sus monos se van a hacer mentiros regresan al deck entonces estás regenerando tus recursos o sea es un deck muy bueno hoy en día este incluso se está poniendo un mejor creo que en el master no tiene mucho que fueron meta bueno están creo que en el tío 3 pero estaban y luego viene la legendario el legendario somos el mon este tipo este tipo es buenísimo sobre todo en estrategias que ocupan dos cuerpos vamos para fácil en estrategias existe rango 4 este tipo puede buscar por ejemplo vamos a poner un ejemplo bien fácil aquí en el link tenemos a estratos es normal somos somos el monk me realiza una búsqueda estratos ya tengo los héroes no saben jugar rango 4 y la verdad es que a lo mejor no le viene también por ahí el meter un spellcaster oscuridad pero pues podrían meter no sé una cucarachor de maldad porque pues están muy de moda los mecne y pues con el estratos ya te hiciste la búsqueda y todo eso no podría servir no sé pero sí estoy seguro que otras estrategias por ejemplo de las manos que llegó todas incompletas pues este vídeo descartas mágica llega una manita haces tu otra mano más grande no sé puedo ver muchas aplicaciones para este tipo este este men yo lo jugaba el recuerdo mucho jugarlo con cubic cubic para buscar la bruja del bosque negro y hacer un link 2 y ya de este con esa con ese link 2 buscas con la bruja tus cúbicos y comienzas a jugar aquí pues tenemos la bruja si tenemos la bruja bueno si no creo que tenemos sangran por lo menos y tenemos lo cúbico no creo que se vaya a jugar así pero estoy seguro que va a ser este pues si no esté por por lo menos algo que podrás ver en varias barajas no o sea convendría tenerlo no sé si todo esto va a llegar a caja a lo mejor si son muy generosos esto podría llegar en la crónica de duelistas que nos habían dicho que íbamos a tener de 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 que era de dark side of the dimension yo ya ni me acuerdo si eso ya pasó o no ha pasado entre que si entre que no pues digan digamos que todo esto es caja menos este güey este güey se me hace que es el crack de era el cracking dragon lo usa revolver y lo utilizan los caballeros de hanoi en general de hecho creo que hay un el hanoi que te sale ahí en el mundo lo tiene entonces muy probablemente este tipo sea para un evento un evento en el que llegue revolver no recompensas de evento y en cuanto a las madrachas y al monje el monje podría llegar en la siguiente caja pero lo veo un poco difícil porque viene mucho soporte link en cuanto a las madrachas yo creo que hasta la otra hasta la mini junto con alguna otra estrategia que nos reparta esa es este esa caja y pues bueno esto que está aquí abajo ya está en el juego esto también ya está en el juego esto es del evento esto de aquí arriba se vende y el icono este icono por el evento no seguramente todavía no nos no lo dan pero pues es obviamente que es el pinche evento de todos los action duel está interesante pues estos eventos pvp que a muchos no les gustan pero pues ahí no ya por último pues porque el vídeo está cortito no para no dejar vamos a revisar la tirlist que ya se ya se estabilizó bastante miren ya tenemos tier 1 obviamente magnite con la variante sobre todo la variante de este del modo de asalto del modo de asalto porque ya jugándolo yo me doy cuenta que a veces el hecho de que tú te pongas la la mágica del magnite del magnite del lancing gear te puede llegar a molestar porque a veces abres con bastantes mágicas y trampas y dices chingado coloco mi mi este mi pinche llave de legado mundial coloco mi no sé mi mis recuerdos bueno la que te como a veces sabes con un un tifón y un común y tienes que decidir uno que se te va a quedar en la mano porque pues está la pinche esa la pinche carta está y entonces sin en cambio si tú le das la modo de asalto activado a tu oponente no la va a poder activar ni siquiera los que jueguen los que estén jugando magnite porque es el motor solamente se usa así no se está jugando ningún modo de asalto ningún pinche mosto de estos y tú vas a tener sus tres zonas libres así que es la versión más eficiente creo que también vienes a que brinquea menos porque pues tienes altas posibilidades de abrir con el monito este psíquico con la misma trampa así que pues bueno además de que con la versión de él de ancien guir de la habilidad de cronos de lanche y el mix a veces me pasa que no abro con ningún mono con la que aunque hacer normal somos no así que este pues bueno luego tenemos este el tier 2 inferno y inferno y con esta versión que no lleva a lo nunca que aquí lo ponen al cabrón que lleva doble de viati lleva este sus tres de catrón sus de dos a tres este patrullea y igual de dos a tres el otro no recuerdo cómo se llama los chiquitos y el nivel 7 y a veces el nivel 8 el triple la tripe trampa de los boys la tripe mágica que te busca y una o dos de las de las estas cagadas que los protegen las mágicas rápidas están las versiones combinadas con light storm combinadas con me con este con los burning abyss pero en lo general he visto que las más estables son las puras y en cuanto a salaman great pues no hay mucha novedad se juega como siempre se ha jugado solamente le quitaron la counter y la siguen jugando como siempre solamente incluyeron al al ning ir su como una suerte de boss monster no a lo mejor podría podría haberse ahora que llegue el firewall dragon como parte principal de la estrategia no creo pero saber y ddd en el t3 siempre siempre me pone feliz ver a a mis queridos ddd les subiría de profile pero la verdad se está jugando exactamente igual que como el de profe que subió hace como dos meses así que bravo por el ddd me gusta mucho se de amo ese deck así que cierto es que me gustaría que que de que me gusten mucho más estuvieran acá pero hablando términos de poder estos estos cuatro de ex se pueden a lo mejor me cree que está un poquito más disparadito porque tiene mejores manos y eso pero pues en sí en sí está el mete está bien y no es como que esto sea lo único que veas en lo en el láser en el ranking a lo mejor en el leyenda tres para arriba así pero por lo general te vas a encontrar pues de ex variados no el problema va a ser si tú estás jugando un deck este poquito más funcito y que de repente en de leyenda tres para arriba te encuentras nada más con esto va a ser un poquito más difícil subir pero no es imposible el juego creo que desde que se le metió esta banlist muy apropiada salaman great se niveló bastante no porque si estaba muy cabrón de repente pinches interrupciones que te hacían así que pues bueno gracias por ver el vídeo les agradezco mucho su comentario su apoyo comenten compartan suscríbanse denle like está la opción de súper gracias 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 a ustedes